Llevamos toda la vida juntos, os hemos dado cariño, calor, juego, alimento, nos hemos preocupado por vuestro bienestar, siempre lo hemos hecho. Hoy somos más conscientes de lo importantes que sois para nosotros, porque sabemos que prevenir también es cuidar y que vuestra salud es nuestra salud. Familias, ganaderos y veterinarios vamos a trabajar más unidos que nunca por un solo propósito, vuestra salud y bienestar. Por eso, como cuidadores, compañeros y médicos, os queremos hacer esta promesa por vosotros, por nosotros. ¿Vais a estar bien? Juntos por la salud y el bienestar animal. Gracias. Gracias. Gracias.